¡Hola, birdies! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims. Birdies, por fin tenemos casa, por fin tenemos cocina y sí, estamos con náufrago. ¿Con quién estás hablando, Tali? ¿Ya empezamos bien el capítulo? ¿Ya empezamos? ¿Con quién hablas? ¡Se ríe hasta sola! Yo de verdad, el capítulo que no espera con esta mujer. Bueno, entonces un desayuno rápido. Hoy sí que vosotros habéis decidido lo que va a suceder en este episodio con una encuesta que hicimos. Y es que me dijisteis, sí, la casa muy bonita. Bueno, me ha desaparecido lo que es la parte de la cama. Casa muy bonita, por fin tenemos techo, como ya estáis viendo. Pero hay una cosa con urgencia que necesitamos conseguir y se tratarían de estas plantas que... ¡Ostras! ¡Que tienen bichos! Son estas plantas las que nos van a dar dinero. Así que vamos a tratar de mejorarlas, construirles un invernadero y buscar distintos tipos de plantas para así tener las que más dinero nos vayan a dar. ¿Tú sigues comiendo encima de la cama? ¡Hola, Wilson! ¡Buenos días! ¿Pero qué has hecho? ¿Ya me estás rompiendo la vajilla? ¡Ya me estás rompiendo la vajilla, Tali! Es que muy mal, ¿eh? ¡Muy mal! Vale, vamos a conversar un poco, una charla amistosa, ¿vale? Que hablemos con Wilson, que le demos los buenos días. ¿Qué tal, Wilson? ¿Hoy estás limpio? ¡Te has cargado a Wilson! ¡Lo has roto! Reparar fontanería vale mil simoleones. ¿Qué le has dicho para que se estropee? Seguro que le ha dicho una grosería. Repara, Wilson. ¿Qué vale mil simoleones poderlo arreglar? Oye, pues hemos conseguido piezas de fontanería. ¡Uy, qué guarrada que es esto! Vamos a buscar más piezas por si podemos ir mejorando cosas de nuestra casa. Vale, uy, esto apesta, esto apesta, esto apesta. Venga, vamos a limpiarlo. Que el cuarto de baño tiene que estar limpio y desinfectado. Pero, ¿por qué tengo yo la basura tan lejos? Claro, la basura es la playa. Eso es mentira, Tali. La basura no es la playa. La basura... La basura está dentro de tu casa, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, busca piezas otra vez. Porque parece ser que se puede volver a buscar piezas si las tiramos en el suelo, ¿eh? Oye, que todo esto está muy pocho, ¿eh? Vamos a quitar todos los hierb... ¡Ay, que me están saliendo más hierbajos! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué deciden salir ahora los hierbajos? Hierbajos fuera, ¿eh? Hierba... Oye, ahora mismo ya lo ha aceptado Tali súper y súper rápido. Y es pues por nuestro nivel de jardinería. De hecho, todo esto... O sea... Está sin plantar. ¿Qué es todo esto? ¡Oh, madre mía! ¡Anda! ¡Esto está roto también! Más cosas que hay que reparar si es que la casa hay que mantenerla. ¿Nivel 7 ya? ¡Es toda una manitas! ¡Uy, este agua está un poco asquerosa! ¡Mira! ¡Más basura para rebuscar piezas! ¡Esto es genial! Esta vez tenemos mucha mierda para rebuscar. Oye, maravilloso, ¿eh? ¡Maravilloso! ¿Vas a poderlo tirar en la papelera o me lo vas a tirar en medio de la playa? ¡Me lo va a tirar en medio de la playa! Ella dice que aquí es la basura. Bueno, podemos volver a buscar piezas y lo vuelve a tirar en otro sitio. Esto es ideal. Mira, al final tengo que ser yo la mujer de la limpieza. Y hablando de mujer de la limpieza, tenemos aquí un poquito de mierditis. Vamos a ir a recogerlo. Mientras miramos el tema del inventario de Tali, que obviamente tenemos un montón de cosas para poder vender. Podemos vender estos cuadros. ¡Menudo desastre! Tienes entre manos. ¡Pero si acabo de limpiar la casa, chica! Vale, voy a vender incluso las joyas de corazón porque son repetidas. Tengo esta concha también. Vamos a vender todo esto. Mil simoleones. Eso está genial. Estamos a punto de cumplir una cosa, chicos. Estamos a punto de subir la habilidad de ejercicio físico al nivel 8. ¿Y sabéis qué significa eso? Que si lo subimos, podemos irnos de esta isla. Podemos irnos fuera de Sulani. Podemos ir a otros mundos. Es el cumpleaños. ¡Hala! Hoy es su cumpleaños. ¡Que seas muy feliz! Pero bueno, el tema es que es su cumpleaños y tendremos que hacer algo, ¿vale? Así que la vamos a llevar fuera. Por fin salimos de Sulani, que eso es maravilloso poderlo conseguir. Y todavía no ha subido la habilidad. Bueno, pues vamos a bucear un poquito más. Vamos a bucear, Tali, que ya casi lo consigues. Vale, ¿qué hemos conseguido? Cepillos dedos de Sulani. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el dedo de alguien que ha muerto ahogado. ¡Qué asco, Tali! ¡Se lo has arrancado a un cadáver! Bueno, hemos encontrado otra moneda de las rarezas. Y ahora ya sí, chicos. ¡Nos vamos a otro mundo! ¡Y me viene embañadora al otro mundo! ¡Cámbiate de ropa, que la gente va a pensar que estás loca! Y más que estamos en otoño. Otoño, otoño, otoño. Magnífico, otoño, que tenemos las bocas de dragón. Feria de picnic. ¡Ay, no puedo irme tan lejos! No tengo tanto dinero. Vamos a recoger todo el tema de las bocas de dragones, porque nos van a dar dinero. Mira, tenemos más por aquí. ¡Mamá mía! Vale, las setas no nos van a dar mucho dinero, que digamos. Pero sí, las bocas de dragón, que eso va a ser magnífico. Vale, aquí tenemos unas cuantas. Vamos a cosechar. ¿Esto qué sería? Crisantemo. Vale, esto sería de verano y otoño. Tenemos también manzanos. ¡Manzanos! Vamos a cosecharlo todo, ¿vale? Lo vamos a conseguir para nuestro invernadero. Y ya que estamos birdies, tengo que dar la bienvenida a nuevos miembros que se han unido aquí al canal, que sería a Mireia García, una nueva ultra birdie. Muchísimo, muchísima gracia. Un besazo enorme para ti. Y también tenemos dos nuevas super birdies, que serían Vir y Emili. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os lo agradezco muchísimo. Cada vez somos más en esta comunidad. Así que a vosotras también os mando un besazo enorme. ¡Para allá que va! Y os dedico a este episodio en el que empezamos a construir nuestro invernadero. Vamos a intentar conseguir todas las plantas que podamos. Están cotilleando. ¿Estáis hablando de mí? ¿Estáis hablando de moscas? Hola, Víctor. ¿Qué pasa? Llamo para informarte de que el abuelo... No, no, no. Yo no tengo ningún abuelo. O sea, yo me perdí. O sea, no tengo familia. Nadie ha reclamado por mi existencia. Eso que quede bastante... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te pones a hablar con las plantas? ¿Qué estás pasando? Anda, podríamos pescar atracción acuática. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de atracción acuática? Es el festival del romance. Quizás deberíamos de ir a ver qué es lo que sucede. Si encontramos a alguien apto para tal y... O que, de momento, hay gente que se va a dormir a su casa. Que está muy cansada. Oh, tenemos ahí plantas. Nos las hemos dejado. Bueno, iremos a por ellas. Mi vecina dice que el beso del festival del romance vale por 10 en cualquier otro sitio. Por el ambiente parece ser. Vamos a comprobar. Ahora después voy. Dame un minuto que tengo que comprobar qué es eso de la atracción acuática. A ver si los peces me van a querer y me van a adorar. ¿Qué vas a hacer, Tali? ¡Aquí en medio de la ciudad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ir a pescar. Pesca. A lo mejor si hubiera pescado con cebo se verían muchísimo mejor los peces. Pero, ¿quién sabe? O sea, he atraído a un montón de peces. ¡Esto está minadísimo! Vale, voy a pescar con cebo. ¿Podemos utilizar una boca de dragón? Sería muchísimo más efectivo. A ver si con esto conseguimos un pez mucho más grande. Boca de dragón. Vamos allá. Estoy jugándome una boca de dragón. Que eso es mucho y mucho dinero. ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Han picado! ¿Qué es esto? Un pez árbol. Un pez árbol. Hay un pescado ejemplar. Un pez árbol. ¡Ah, pues mira! Pues se ha acertado. Es un pez árbol. Mira que tenía forma de árbol. ¿Esto qué es? ¡Qué asco! Un pez calavera. Un pez esquelético. Esos que se le han comido los otros peces. Vámonos a lo que sería al festival del romance. Porque además así tenemos comida. Que tenemos que parar para poder comprar por ahí. Pero ¿por qué te pones en bañador, muchacha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? A ver, vamos a ponernos un poquito más elegantes. Vamos a cambiarnos de ropa. Es que claro, tampoco no es que tengamos muchos aduendos. Tendremos que ir de compras, ¿vale? Porque ya me están empezando a mirar mal. Bueno, así voy mejor vestida, ¿vale? ¡Uy! Que no, que estoy vestida. Que ya me acabo de poner la ropa. Vamos a ver, ¿eh? No me miréis de esta manera. A ver, aquí hay algo para poder comer porque tengo hambre. ¿Me puedo comer una camiseta? Está todo cerrado. No tengo para poder comer. Bueno, pues a falta de comida me voy a beber un té sakura. Eso es. Al menos llenamos el estómago de agua. ¡Ay! Mira que ya han abierto el puesto de comida. Mira que cookie, que cookie que es todo esto. Primero vamos a regatear. Que tenemos poco dinerito. Todavía somos pobres. Bueno, dos mil simoleones. Tampoco no es que seamos muy pobres. Pero no podemos estar tirando el dinero en el aire. Hola, ¿qué tal? Uy, esta mujer es dura de roer, ¿eh? Veo que eres un hueso duro de roer. Te ofrezco un 25. ¿Me estás tirando pétalos? Vamos a ver cómo eres tú. Bueno, tú no me acabas de convencer mucho. Creo que tienes mujer. Además, te acabas de ir. Comida rebajada. Tenemos pez nigiri. Esto es interesante. Sobre todo por los vecinos que tengo y con lo bien que me llevo. La competencia del pueblo podría estar comiendo este pez nigiri. Primero, ¿qué calidad es esto? No te lo comas. Excelente. Vale, pues entonces sí que te lo puedes comer. Solo faltaría que aquí nuestra tali se muriera por culpa del festival del romance. Bueno, lo lleva un poquito mal con los palillos, ¿eh? Se está peleando con ello. Como bien sabéis, Birdis, aquí en el festival del romance también tenemos flores que podemos cosechar. ¡Hay rosas! ¡Hay rosas! Pues las vamos a tener que coger todas, obviamente. Uy, me he secido pies. ¡Ay, qué bonitos! ¿Os acordáis de Eddie y de Clia? Aquí están en el festival del romance. No podían faltar los dos. ¡Qué romanticones que sois! Y Tali no es capaz de encontrar un romance. ¿Hemos cogido boca de dragón? ¿Boca de dragón? Fruta del dragón. ¡Ay, madre mía, que nos forramos! ¡Ay, madre mía! Se acabó nuestra polvereza. ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! Me encanta, me encanta. Vale, ya la has cogido todo, Tali. O sea, que más me estás con Tainer. Bueno, al menos ha merecido la pena el poder venir aquí al festival del romance, aunque no encontré pareja. Un cartelico. Vale, gracias. Me estoy haciendo pis. ¿Sabes que tienes un lavabo aquí? No, 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 no. Ella prefiere ir a su casa. Es que le tiene un aprecio especial a Wilson. Ya sabéis, si le hacemos el vacío a Wilson, puede que se enfade con nosotros. ¡Casita dulce, casita! Mira, vamos a usar, a hacer un pis de campeonato. Le vamos a alimentar bien a Wilson. ¡Hola, Wilson! ¿Qué tal? Hoy he ido a un festival del romance, pero la verdad es que no he conocido a nadie. ¿Por qué será eso? ¿Por qué soy antisocial? ¿Por qué no me encontraré? Onda, que es su cumpleaños. Me tengo que hacer un pastel. Me voy a hacer un pastel, aunque me lo vaya a comer sola. A celebrar el cumpleaños de una sirena. Esa eres tú, Tali. Esa eres tú. Eso es lo que tú vas a hacer. Menos mal que no me lo vas a hacer cuando haya un hombre, ¿no? Por eso no tienes un hombre en tu vida. Por eso. ¡Feliz cumpleaños, Tali! ¡Venga! Que estamos cumpliendo el sueño de tu vida. Poder construir una casa. ¿Ya te han salido algunas arruguitas? A ver, a ver, a ver. Yo te sigo viendo igual de guapa. ¡Uy! Propósito de la vida. Es que Tali no tiene capacidad de acción. Es que lleva ya mucho tiempo aquí en esta isla, en Serra. Lleva mucho y mucho tiempo. ¡Quiere subir el nivel de la habilidad de pesca! Bueno, pues vamos a dejar que pesque. De hecho, podemos hacer la atracción acuática. Ya que antes no nos ha funcionado mucho. Pero a ver si aquí en el mar, en la playa, funciona. Vamos a pescar con un cebo. Esta vez va a ser con una fresa. A ver si esto le gusta a lo que serían a los peces. ¿Dónde vas? ¡A comprobar los peces! ¿Y eso? Estamos pescando una tilapia de 8 kilos. Estamos cogiendo unos peces que son enormes. Necesitamos más dinerito para el tema de las plantas. Así que vamos a venderlo todo y vamos a quedarnos con lo que realmente queremos. Mirad que ya están empezando aquí a salir nuestras bocas de dragón. ¿Y esto qué era? Ya no me acuerdo. Flor de Dahlia. Vale, estas serían las flores de Dahlia. Y aquí ya teníamos nosotros champiñones. Atención que ya teníamos algunos. Y ahora ya sí, Birdies. Vamos a quitar la última pieza del avión que quedaba. Porque aquí vamos a construir nuestro invernadero que necesitamos para que nuestras plantas crezcan bien. Pero porque aquí hay latas. Aquí hay latas y cosas de estas tan extrañas. Ya no necesitamos nada de todo esto. Así que lo vamos a vender. Bueno, lo colocamos en el inventario porque no podemos venderlo. Y aquí vamos a construir nuestro invernadero. De momento va a ser pequeñito. No sé si realmente, si lo hago abierto, podremos hacer que las plantas crezcan. Pero mi intención es hacerlo un poco abierto de momento, ¿vale? Pues para que, no sé, me hace ilusión que tener un invernadero que sea un poquito diferente. Lo vamos a hacer un poquito más chiquitito de momento, ¿vale? Hasta que empecemos a meter pues muchas más plantas. Oh no, cachiporras. Esto lo quería poner así. ¿Vale? Y aquí en la planta de arriba pues sí que vamos a ponerle lo que sería un tejadito. Todo va a ser transparente para que le entre lo que sería la naturaleza a todo. ¿Vale? Lo que pasa es que no quiero que sea el techo tan y tan alto. No queremos que destaque por encima de nuestra casa. Cuando tengamos más hueco pues ya iremos colocándolos en sitios mejores. Todo. Uy, vamos a quitar esto que nos molesta. Queremos luz natural para nuestras plantas. Y ya que estamos pues vamos a utilizar las cosas que nos vienen del pack del invernadero. Así que bueno, vamos a intentar aprovechar todo lo máximo. Lo que serían todos los espacios que tenemos por aquí. Lo vamos a poner de forma vertical. Así ahorramos espacio, ¿vale? El tema es aprovechar el máximo. Pensad que nos van a coger aquí como demasiadas plantas. Y el tema es que, vale, ya he rellenado todo esto pero me he quedado sin dinero. Obviamente siempre me suelen pasar estas cosas. Me gustaría poner algo que fuera tipo de Hawái. Como por ejemplo pues estas columnitas. Sí, yo creo que podrían darle un toque extra. Lo que sería nuestra... Ay, que no me va a llegar. Ay, que me queda a media. Que me... Me quedé a media. Me he quedado a media con mi construccioncita. Así que bueno, este sería nuestro pequeño invernadero. No tenemos más dinero para más. No lo hemos gastado todo. Y ahora ya sí que sí. Vamos a plantar aquí lo que... No, me salen todas las plantas. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a plantar el tema de las rosas. ¿Por qué tenemos rosas? Y las rosas son de otoño. También pensaba que eran de primavera. Vale, pues vamos a ir plantando todo esto por aquí. Me da pena porque lo que sería la planta de la boca del dragón y la fruta del dragón. No podemos plantarlas aquí porque son como demasiado grandes. Y son de las que más dinero nos van a dar. Así que no tiene nada de sentido que no nos dejen colocarlas. Oh my goodness. Tendremos que seguir colocando por la parte de afuera algunas planticas. Porque si no, no vamos a sobrevivir. Pensaba que en estas plantas sí que se podrían. Bueno, vamos a ir colocando las rosas en todas estas. Nos darán bastante dinero. Toda esta zona será de rositas. Oye, dentro de lo que cabe van a estar muchísimo más cuidadas en estas jardinerías. Jardineras, que digamos. Yo creo que sí. Que nos va a quedar pues un invernadero muy y muy bonito. Y que estas plantas van a salir durante toda la época del año. Que esto es lo que realmente a nosotros nos interesa. ¿Qué podemos plantar por aquí? Pues tenemos las fresas, no dan nueve. Los jarsintos, los bosques dan dos. Los crisantemos, diez. Diez crisantemos, crisantemos. Se vienen crisantemos, señores. Vamos a plantar crisantemos. Sistema automático de control de plagas. Así las plagas no nos van a invadir estas plantas. Van a estar siempre perfectas. Menos mal que Tali ya tiene algunas plantas aquí. Empieza a tener algo de hambre. Empieza a tener hambre. Pero aguanta muchacha que solo es la una. Sí, sí, sí. Perdiendo el control. Está perdiendo el control. Claro, ya sabéis que aquí la muchacha es irrastible. Una cosa que quería tener en cuenta que es que vamos a cambiar ahora mismo las características del solar. Porque como ya tenemos una casa que todo esto ya ha ido mejorando. Vamos a quitar lo que sería el challenge de nido de bichos. Que esto lo podéis quitar en el momento que bueno, vosotros ya tengáis hecha la primera construcción de vuestra casa. Lo que pasa es que nosotros lo hemos alargado un poquito más porque obviamente teníamos que limpiar la casa, quitarla de arañas, de murciélagos y todas estas cosas. Vale, ella se va a hacer una pizza. Mientras tanto sigue teniendo una cocina pero ella sigue prefiriendo sus pizzas. Está acostumbrada. Ha pasado mucho tiempo haciéndose pizzas. Lo bueno es que se deja la pizza y se va al lavabo. Espero que no se le incendie la casa. Eso a mí. Uy, Wilson, qué limpio que eres. Pues comiéndonos la pizza. Hemos hecho una pizza entera solamente para ella. Esto es muy heavy. Entonces vamos a plantar también por esta zona. Vale, que ya haremos pues aquí una especie de vallita o alguna cosa de estas. Estas plantas que son tan y tan importantes para la vida de tal. Y de hecho es de otoño. Tenemos que aprovechar el máximo esta época. Sobre todo con las bocas de dragón y con la fruta del dragón. Porque es lo que nos va a sacar de la pobreza. Uy, pero cuántas tenemos aquí. Tenemos muchas. Tenemos demasiadas. Vamos a intentar plantar todas las que podamos. Esto nos va a sacar de la pobreza que nosotros estamos viviendo. Yo creo que con todas estas pues ya tenemos más que suficiente. Sí que me gustaría tener más fruta del dragón. Y todo el resto lo vamos a vender, chicos. Lo vamos a vender. 700 simoleones. Hemos vendido. Hemos vendido en el plopsy. Maravilloso. Llevo tiempo que no vendía nada. 97 simoleones. Esto no me va a sacar de la pobreza. Pero tenemos que vender todo lo que nosotros ya habíamos hecho. Uy, una pieza de mejora. ¿Y esto quién lo ha dejado aquí? Esto es mío. Esto es mío. Vamos a ir a vender ese plopsy maravilloso. 97 simoleones. La leche. Nivel 10. ¿En qué momento? Aspiración completada ya. Qué fuerte. Bueno, pues entonces vamos a vender todo esto que hemos conseguido. Hemos logrado la aspiración. Tenemos 2.000 puntitos. No nos va a sacar de la pobreza. Pero sí que podemos cambiar ya la nueva aspiración. Pues mira, vamos a coger el de botánica autónoma. Ya que muchas de las cosas las hemos hecho. Esto es parte de las plantas. Y yo creo que va a ser algo bastante sencillo de poder lograr. Plantar algo tres veces. Quitar los hierbajos. Son cosas... Anda, ¿cómo está creciendo esto? ¿Cómo está creciendo? Yo creo que es algo que nos va a ir muy y muy bien. De hecho, voy a regar todas las plantas antes de irme a dormir. Porque así para mañana ya están todas creciditas. ¿Qué le estás echando? ¿Un spray? Les está echando un spray para que crezcan más rápido. Atención que ella ya sabe todo lo que tiene que hacer. Esa habilidad de jardinería está muy y muy subida. ¿Qué quieres? Hacer el ñiquiñiqui en un arbusto. Bueno, ya empezamos, Tali. Ya empezamos. Está empezando a encontrarse muy sola y ha dicho... Necesitamos buscar algo de diversión. Ahora que ya empezamos a tener un poco de vida social. Así que Birdy se va a venir próximamente a buscar a alguien con que Tali haga el ñiquiñiqui. Porque está justamente en sus deseos. Y ya sabéis que los deseos de mi sim son mis deseos. Y hay que cumplirlos siempre. Hay que cumpl... Si te me pones a hablar así sola no vamos a encontrar a nadie con quien hacer el ñiquiñiqui. Vamos a ver, Tali. Vamos a ver un poquito de modales por aquí. Que tiene riego automático. Lo voy a cosechar todo. O sea, han crecido todas y cada una de las plantas. Esto es una maldita locura. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis para qué quiero yo esto? O sea, esto... O sea, las bocas de dragón nos dan muchísimo, pero que muchísimo dinero. Vamos a hacer una cosa. Podemos. Ah, claro. Todavía no tiene suficiente nivel de jardinería. Si pudiéramos hacer esquejes... ¡Wow! Sería una maldita locura. Ah, de hecho... Sí, podemos cortar el esqueje. Espérate. Vamos a coger el arbusto del rosal. Vamos a cortar el esqueje. Y vamos a intentar a ver si realmente podemos implantarlo aquí. ¿Vale? Realizar un injerto. Este injerto. Así podemos crear más bocas de frutos de dragón. Vale. Planta injertada. Boca de dragón y rosa. Yo creo que eso sería lo ideal. ¿Cuáles hemos cogido el esqueje? Ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a coger el esqueje de uno de cada uno. Porque no me fío de cargarme mis plantas. ¿Vale? No quiero romperlas. Ya sabéis que se van a la cachiporra si cortamos mucho lo que serían los esquejes. Si lo cortamos tres veces se desharían. Y no queremos que eso suceda con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Queremos crear lo que sería aquí frutas del dragón con todo esto que tenemos aquí. Es que nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar. Lo estoy viendo. O sea, fijaros lo que nos dan. Veinte frutas del dragón. Cinco mil simoleón. Todo esto dos mil. Da muchísimo más las frutas del dragón. Vamos a cogerlas todas. Realizar el injerto. Venga, vamos a realizar injertos. Que esto vale la pena. Uy, me estoy empezando a deshidratar. Cuidado, eh. ¿No podemos hacer más injertos? No preocuparos. Tenemos todo esto para poder plantarlo. ¿Vale? Todo esto lo voy a aprovechar para plantarlo. Porque nos podemos hacer millonarios. Os lo digo sinceramente. Estos los voy a vender. ¿Vale? Guau, guau. Venga, Tali. Vamos a plantar el dinerito. Esto es mejor que una planta del dinero. Uy, mira. Plantar algo tres veces. Completado. Quitar los hierbajos. Bueno, eso también tendremos que hacerlo diez veces. De momento no tenemos hierbajos que quitar. O sea, tengo todas las plantas súper bien cuidadas. Súper bien tratadas. Uy, las facturas. Ah, esas facturas. No es nada. No puedo llegar al buzón. Lo siento mucho, cartero. Pero es que está toda mi isla llena de plantas. Nivel 8 de jardinería. Ella se va a la playa. Sí, se está deshidratando la pobre. Se estaba deshidratando. Venga, ponte a badear un poco. Vete a nadar. Podemos dormir en el agua. Venga, ponte a nadar un poquito. Así empezamos a subir lo que sería nuestra hidratación. De hecho, para acabar de subir ya nuestras cosas, vamos a hacer buceo en búsqueda de tesoros. ¿Vale? Así ya subimos toda la hidratación. Vamos a mirar el tema de las colecciones. A ver qué tal las llevamos. Porque ya os digo yo que el de las conchas solamente nos quedan dos. Son común y común. Así que tenemos que encontrarlas más bien pronto. Y de aquí de los tesoros, pues bueno, nos quedan comunes. Ah, bueno, nos quedan dos inusuales. Esas van a ser un poquito complicaditas de poder encontrar. ¡Súper venta! Creo que es la vez que más dinero tenemos. Y hemos vendido algo en el plopsy. Enviar en el plopsy. ¡89 simoleones! ¡Wow! Hoy es día de dinero. Hoy es día de dinero. Vale, y entonces voy a pagar las facturas. Porque a mí no me hace falta. Estamos on fire. Está todo pagadísimo. Bueno, Tali, ahora que tenemos dinero, vamos a darnos un caprichito de los guapos. Y es que me voy a comprar un ordenador. Porque también vamos a empezar a escribir libros. Vamos a sacar de adonde sea el tiempo. Me voy a comprar, pues, un ordenador grande. Un Mac. Y también tenemos las tabletas que nos pueden servir para poder dibujar. Así que nos vamos a comprar una. Venga, vamos a pedirlo aquí a domicilio. ¡Uh! Tenemos, tenemos, tenemos esto. Tenemos que dar de comer. No tengo que pasar el aspirador dentro de mi casa. ¡Qué guarra que soy, no! Aspirar por encima. Vale, muchas gracias. Espero que el repartidor no se pierda por el camino y sea capaz de llegar aquí. Necesitas una barca, señor repartidor, eh. Que lo sepas. Yo te aviso que necesitas una barca. Pero, 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 pero. ¿Cómo podemos ser así de cochinos? La vida... Esto lo vamos a tirar. Esto ya está, pocho. La vida aquí en la isla nos ha vuelto un poquito marranotes, eh. Esto tenemos que evitarlo. Tu paquete ha sido entregado. ¿Cómo que ha sido entregado? ¿Qué me explicas? ¿Dónde le has entregado el paquete? Me ha dejado el paquete aquí tirado. ¡Esto es mío! Esto es mío, que nadie venga a robármelo, por favor. Me lo han dejado en la otra isla. Yo vivo aquí. Y esto me lo han dejado aquí. ¡Señora! ¡Ese paquete es mío! ¡Ese paquete es mío! No me lo robé. ¡Uh! Pensaba que me iba a robar. Ahora tengo que ir yo corriendo porque el repartidor no sabía dónde yo vivía. De verdad, eh. De verdad que me tenga que venir yo hasta esta punta. ¿Para qué? Para recoger mi ordenador que me lo van a robar los vecinos. Con lo bien que me llevo yo con todos ellos. Con lo bien. Y ahora tengo que volver a mi casa. Corriendo. Genial. Muchas gracias, señor repartidor. La próxima vez no te pago los envíos, eh. No te los voy a pagar. Vale. Este es mi paquete. Vamos a vaciar la entrega. Espero que venga todo correcto y sin golpes. No quiero ver que nada... Vale. Genial. Esta mesa no funciona. Para poner el ordenador. Y ya está. Ya estaría todo perfectísimo. Tali. ¿Vas a comer tarta? Estás inspirada, tía. Bueno, estás concentrada. Ponte a escribir un libro. Ponte a escribir un libro. Venga. Cara bien aquí nuestra inspiración. No te comas tu tortuga. Quedrás decir no te comas tu tarta. No te comas tu tarta de compañía. Genial. Así se va a llamar el libro. Está inspirada gracias a la tarta que tenemos justamente aquí. Bueno, verdes. Yo creo que este episodio ya se está alargando como mucho demasiado. Voy a dejar a Tali haciendo la colada. Porque esta isla tiene que estar ordenada. O sea, tenemos ropa hasta por nuestra zona de jardinería. ¿Cómo podemos ser así? Hola, Rin. ¿Quién eres tú? Alerta de seguridad. Por supuesto que estoy preparada para que me corten la luz. Esto no era más que una prueba. Ya me han cabreado. Ya está. Perdiendo el control. Si es que cualquier llamada de los vecinos me pone de los nervios. Estoy harta de todo el mundo. Pero eso sí. Ella quiere un ñiqui ñiqui. Hemos vendido en el plopsi. Tenemos más ventitas. Pues mira. 91 simoleón que vamos a conseguir ahora mismo con todo esto. Pues nada, verdes. Voy a dejar ya el episodio por aquí con Tali limpiando su ropa. Porque esto tiene que estar mucho mejor. Sí que hemos mejorado nuestra isla un poquito. Tenemos nuestra casa. La zona de las plantas. Ya mismo podremos deshacernos de todo esto. Porque esto realmente ya no nos da dinero. Nos vamos a quedar con esta zonita. Con rosas, crisantemos y sobre todo la fruta del dragón. Que con esto sí que nos vamos a forrar. Y va a ser con lo que nos podamos empezar a hacer nuestro propio negocio. Empezar a emprender y crear nuestro imperio como el que teníamos. Así que nada, Viris. Yo espero que te haya gustado muchísimo este capítulo. Déjamelo todo en los comentarios. Y nosotros ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.